¿Alguna vez te han negado un trabajo por tu estado civil, por tu orientación sexual, porque el trabajo necesitaba que tuvieras test blanca o simplemente por ser mujer? Actualmente nos enfrentamos a un gran desafío, la falta de diversidad, equidad de género e inclusión de etnias, personas con discapacidad y otros grupos superpresentados, principalmente en la industria TI. Es por eso que existen iniciativas como Code for Day, que promueven la equidad, la inclusión y la diversidad en todos los niveles. Aquí no solo vas a encontrar charlas enriquecedoras, mentorías y paneles, sino también un espacio seguro, donde podrás unirte a la conversación sin temor. Únete a Code for Day, no necesitas ser de la industria tech para participar. Aquí te dejo la página con más información.